Que sea una revancha. Han pasado dos años y diez meses desde el último enfrentamiento entre Perú y Venezuela, también por el grupo 2 de la zona americana de la Copa Davis, partido que favoreció al cuadro de llanero y del cual Mauricio Chazú guarda recuerdos. Bueno, ahora tenemos una revancha, pues. Creo que si Lucho me da la oportunidad de jugar el día viernes, yo creo que podría tener una revancha. Aquel partido se desarrolló en Venezuela y la serie favoreció al cuadro local por 3 a 1, pero las condiciones son distintas. Y el escenario también. Y eso podría jugar a favor del cuadro nacional si es que se sabe sacar ventaja. Sí, siempre se sabe que en altura es muy distinto todo. La verdad es otro tenis. Igual creo que como el fútbol, que la pelota te pica más rápido, acá es lo mismo. Y es, en verdad, es un poquito más complicado. Entonces, por eso es que hemos venido más de una semana y media antes para poder aclimatarnos a eso. En verdad es muy cerrado. Acá cuenta bastante el saque. Hay bastantes puntos que son muy cortados por eso, porque la pelota va bastante rápido. Así que hay que estar más atento que nunca para eso. Ser una serie pareja, con dos grupos bastante jóvenes, por lo cual mantener la tranquilidad será fundamental. Además, la participación del público será importante para hacer sentir la localía. Mira, creo que el buen trabajo que se hace en los días previos puede también dar un club para uno u otro equipo. Creo que lo hemos venido haciendo. También, otra de las razones por las que se puede inclinar la balanza es que el que maneje mejor la presión. El que maneje mejor la presión y esté más motivado y esté más centrado en lo que tiene que hacer, yo creo que puede sacar todo hecho. Yo creo que si se movió la sede para cada equipa, yo creo que fue más por eso. En un evento de Copa Davis es normal que la gente se meta bastante en lo que es el partido y esté caliente el partido, por así decirlo, para que nos favorezca a nosotros. Pero el aporte de todos los integrantes del equipo será fundamental para conseguir el objetivo, más allá de lo pequeño que pueda parecer el aporte. Tengo las cosas claras. Sé yo que estoy más para aportar que para que ellos aporten hacia mí. Yo por ahora tengo que sumar puntos, como se podría decir, calentando a los chicos, están dispuestos para lo que Lucha necesite y para lo que ellos también necesiten, el resto de los compañeros y eso es lo más importante creo yo en este momento. El cuadro nacional enfrenta a Venezuela a partir de este día viernes en el complejo Alejandro Almedo del Club Internacional.